En el cine de terror han existido bastantes personajes que asumen distintas profesiones, tal vez con el objetivo de ser más originales, como, payasos asesinos, profesores asesinos, Santa Closes asesinos, conejos asesinos, jugadores de béisbol asesinos, o protagonistas de películas de dinosaurios asesinos. Pero hoy, le haré un análisis al esquiador asesino, Alex Bourne, ya que pues es de la nieve, y nieve igual a invierno, e invierno igual a navidad, aunque aquí no nieva, pero bueno. Después de perder a su novia debido a perder una carrera de esqui, Jeff Stinson, iría a esquiar en una tormenta de nieve, teniendo un fatal accidente que terminaría con la muerte de Jeff, posiblemente a causa de hipotermia. Alex Bourne, un esquiador profesional, saldría a buscarlo, teniendo otro accidente que le rompería la pierna, a tal punto que se la tuvieron que amputar, haciendo que su carrera como esquiador fuera arruinada. Alex luego culparía al grupo de amigos en donde estaba la ex novia de Jeff, puesto que él creyó que eran los culpables de la muerte de su amigo y de su lesión. Su fuerza es la de un humano máximo, bajo, arrancó un carámbano, aunque no sé si esto es difícil de hacer, pudo atravesarle el cuello a John con un palo de esqui, y no atravesó el asiento como algunos piensan, ya que lo pasó por la division del asiento, le clavó un cuchillo a Corey en el hombro, levantó a una persona con una sola mano a una baja altura, pudo mantener un pequeño forcejeo con Trina, la jaló de una pierna para que no escapara, traspasó una puerta de madera con su palo de esqui, pudo sostener la mano de Trina por unos segundos, pudo voltear una cama sin dificultades, y pudo someter a Trina. En resistencia es humano máximo alto, soportó caer por una pequeña ladera rompiéndose una pierna, y esta estaba casi que al revés y siguió consciente, soportó una patada por parte de Trina, para luego recibir un disparo en el estómago, para luego caer de un segundo piso, aunque cayó en nieve, y pudo seguir con vida. Velocidad. Todos o la mayoría que conocen a este personaje, lo tachan de no tener casi ninguna hazaña en velocidad, lo cual en parte es cierto, pero siempre se olvidan de algunas hazañas, pudo forcejear con Trina quien debería de ser atleta por hacer eso, pudo ir desde un coche hasta ese lugar en poco tiempo, además de matar a una chica sin que se defienda aunque fue de sorpresa, meterle una apuñalada a Cori sin que reaccione, y arrojarle un aparato a un Yaku-Chi a Yamek sin que reaccione. En inteligencia sería alta, pues demostró reunir al grupo de chicos en la pista de esquí para matarlos uno a uno, es sigiloso, puede esconderse para observar a sus víctimas, puede ocultar trampas de osos entre la nieve, y pudo hacerse pasar por Jeff.